vamos con mucha alegría y entusiasmo hasta sus hogares a través de suyapa medios con el programa en sus palabras dioses fuerte vamos a compartir un tema como siempre esos temas que nos llenan de valentía de fortaleza de amor de fe de esperanza vamos a compartir un tema la mano sanadora de dios en la pandemia y vaya que dios es fuerte porque dios sí pasa esa mano por tantos enfermos como ya vamos a ver en estos momentos como dios ha pasado su mano sanadora en una familia completa con este programa en sus manos dioses fuerte vamos a ver como dios realmente es fuerte es misericordioso y como nos envuelve él en su amor y nos permite seguir adelante vamos a presentarles con mucho gusto a una persona luchadora una guerrera de dios una persona muy especial a dunia molina que tuvo una prueba tremenda ella y toda su familia ya veremos qué pasó dunia bienvenida muy contento de estar reunidos con usted qué bien la paz de dios con usted mi querida amiga qué bueno poder saludarle qué bueno poder encontrarnos en ese programa y sobre todo ser testigo del poder de dios ser testigos de un dios que nos ama tanto de un dios fuerte como de ahí es el programa verdad y la verdad que sí soy testigo de eso mi familia somos testigos de ese poder grande de dios ese amor abrazador de dios amén dunia y antes de la pandemia que estaba haciendo usted bien pues trabajando 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 trabajamos hasta el 15 de marzo y luego pues ya ustedes saben la historia pues todo mundo a casita yo feliz en mi casa yo feliz en mi casa mi esposo igual es una persona hogareña entonces todos estábamos pues contentos de estar en casa verdad no por lo de la pandemia sino de volvernos a encontrar de tener más tiempo para compartir para convivir tenemos un grupo de oración pues nos reuníamos con mis hijos mi esposo orábamos ya para ya con ese propósito de de los hermanos de lo que estaba sucediendo en otros países y lo que comenzaba a suceder en nuestro país entonces nos reuníamos para orar la verdad que sí pues dejamos de trabajar y estábamos en casa como creo que todas las familias hondureñas o la mayoría verdad así es y ahora con estas tecnologías verdad que podemos llegar al alcance de tantas personas y de tantos lugares dunia cuente nos desaprovea pero antes cuántos miembros son en su familia cuántos de ustedes en en mi casa pues somos cuatro tenemos mi hijo menor viviendo con nosotros aunque él ya ya tiene su su esposa su muchacha y dos niños tienen dos niños entonces somos cuatro adultos con dos niños en casa cuénteme esa esas pruebas que pasó esa experiencia que pasó se enfermaron me di cuenta por lo que hemos platicado pues que vino esa pandemia a su casa no como como sucedió pues vea fuimos visitados por el la COVID-19 la COVID-19 nos visitó digo yo porque yo no la busqué yo estaba en casa estábamos en casa todos y realmente todavía no no sabemos dónde dónde sucedió porque no estábamos saliendo pero sí recibiendo productos del súper de la farmacia que el agua pagando y eso entonces pensamos que en uno de esos trámites pudo haber sucedido lo que sucedió verdad creo que fue aproximadamente ya en abril a mediados a finales de abril fui yo la primera con con los síntomas mis digamos que mi mi cuerpo no me ayuda mucho en eso porque si soy un poco ansiosa y entonces cuando inicio con los síntomas los primeros síntomas les cuento sé que ayudará a la a muchas personas mis primeros síntomas fueron sudoraciones eh empecé a sudar un sudar como helado eso me duró como dos días un poco de taquicardia eh pensé que era menopausia digo llegué a la llegó la menopausia empecé a averiguar verdad si si podía ser y si son síntomas de menopausia pero luego empecé con dolor de cabeza tenía como dos días con dolor de cabeza pues mi doctora me dijo me mandó a hacer un hemograma completo en el hemograma resultó tener las plaquetas bajas me bajaron las plaquetas y ella me dijo pues es es dengue es dengue entonces pues nuestros primeros días a todo esto yo ya estoy aislada porque pues igual verdad con dentro de esta pandemia cualquier gripecita y eso puede ser podemos ser sospechosos entonces yo estaba perdón usted tomó la decisión de aislarse totalmente a la familia en una habitación aparte sí sí cuando yo empecé con mi dolor de cabeza así fuertes que ya era el tercer cuarto cuarto día más o menos de síntomas entonces cuando empecé con dolor de cabeza yo no tenía fiebre ni nada pero sí dos días de dolor de cabeza fuerte y entonces sí me me aislé y y mi esposo siempre le entraba al cuarto y dice ponte mascarilla y eso verdad pero él entraba bien confiado siempre pero mis niños mi nieto yo preocupada por ellos totalmente aislado mi 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 nuera hacía la comida y así si entraba a mi cuarto eran con mascarilla yo no salía entonces a les me hacen el hemograma y resulta que es algo que la plaqueta bajas mi doctor dice pues no es es dengue en ese laxo de que era dengue todos nos confiamos entonces vino hasta mi otro hijo que vive en la misma propiedad pero pero sí aparte entonces hasta él vino subió la otra no era pues trajo pan y hasta comimos y todos juntos porque de hecho me hice la prueba por covid y también salió negativo negativo y con unas plaquetas paquetas bajas entonces era vengues supuestamente entonces continuamos en eso en eso de de estoy hablando de que ya tenía unos seis siete días ya con ese resultado continúo pues me dijo el doctor tomé mucho suero ya me dieron mis recetas y todo empecé con la tos empecé a sentirme mal de la tos tosía mucho me picaba la garganta empecé como ya con gripe tapada la nariz y eso y entonces ya ya como que no me estaba gustando esto otra vez no que pasa volví a hacer una consulta con mi médico que era por videollamadas nada presencial entonces él yo ya le conté cuántos días iban ya y que me había hecho esas pruebas y que bueno él me mandó a hacer otra prueba por sangre covid de elisa por covid creo que se llama me hicieron esas pruebas supuestamente un poco más más segura que la anterior y arroja que no tengo covid entonces que no que soy negativa el doctor está confiando en esa prueba realmente continué yo con los síntomas él solo recuerdo que me dijo dunia si si es covid alegrese que usted ya está saliendo porque todo esto ya tengo como nueve días más o menos estoy en la segunda semana ya y me dice si es covid perdón dunia nunca sintió así realmente una pues demasiado mal no se sentía demasiado mal no 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 pero usted no se sentía así realmente mal como no 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 nunca sentí nunca sentí en esos en esos nueve diez días nunca sentí nada fuerte nada fuerte aparte vea que la mente bastante poderosa también porque como yo estoy confiando que es un dengue entonces no hasta ahí yo no tengo miedo de nada yo tengo miedo tengo tengo un dengue verdad pero a ese a ese tiempo empezó mi esposo con con síntomas él empezó con síntomas él le dio una gripa pero una gripa bastante suave la más suave que nos dio a todos fue a él bastante suave solo destornudaba mucho él no le dio todo no le dolía la cabeza no le dio fiebre nada de eso pero si le dio unos dos o tres días de gripa así como le digo más destornudando y luego empezó con diarrea entonces eso era para nosotros ser extraño nunca había estado así él empezó con diarrea le dura unos tres días estoy hablando que yo tengo aproximadamente ya han pasado 13 14 días en mi caso él ya lleva 5 6 días más o menos con los síntomas a él a los 6 días empezó mi hijo con los mismos síntomas diarrea y y y el el malestar mi hijo sí fuerte tapazón de nariz el dolor de cabeza a él le dio fiebre a mí no me daba fiebre a él sí le dio fiebre a mi hijo entonces yo ahí sí dije no esto esto sino nada que ver no es dengue no hay gripe ni nada porque yo tengo más o menos como 14 días pero yo a esto inicio con un decaimiento que nunca en mi vida lo he sentido creo que eso fue le puedo decir que eso fue lo más fuerte que experimenté un decaimiento terrible terrible que que yo no yo no podía estar de pie sentía que mi cuerpo quería estar solo acostado a veces en la mañana yo me levantaba me despertaba digo no no me duele nada estoy bien estoy bien y me levantaba a hacer algo y no sólo me levantaba y segundos y mi cuerpo estaba decaído terrible eso sí nunca lo había sentido entonces ahí sí yo le digo no 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 esto es cualquier esto no tiene otro nombre y vamos y nos hacemos las pruebas todos entonces ahí sí yo salgo positiva mi esposo sale positivo a mí sí mi hijo sale positivo él mi nuera todavía no pero ella ajá eso ya la mi nuera ya está empezando con síntomas también entonces fue fue tremendo fue tremendo yo cuando vi la prueba positiva déjeme decirle con toda mi sinceridad que me alegré que me alegré porque ya lo que el doctor me había dicho pues yo ya tengo un montón de días yo ya estoy saliendo de esto y entonces pero a la vez me preocupaba mucho por mi esposo mi esposo sí es diabético y entonces yo estaba preocupada por él él está entrando a la segunda semana él tiene más o menos unos ocho o nueve días entonces sí me preocupé por él pero yo lo miraba más fresco que una lechuga él bien tranquilo pero bueno qué bueno esas actitudes porque eso también ayuda al cuerpo a recuperar bastante la mente bastante bastante ayuda esto de verdad él así ha sido bien tranquilo pues él bien fresco y yo me asustaba y yo le decía cuando lo veía acostado yo le decía ¿sientes algo? ¿te pasa algo? y le tomaba la temperatura y le tomaba el oxígeno y nosotros como médicos tomando la presión entre nosotros el oxígeno a cada rato midiéndolo que tomando la temperatura y él nunca tuvo fiebre él su oxígeno en la sangre nunca le bajó de 98 un muy bueno su presión todo todo normal entonces pero sí me asustaba a mí él pero él después de todo eso empezó también a sentir lo que yo sentía decaimiento déjeme decirle que ahí fue algo no sé cómo explicarlo pero a la vez muy agradecida con Dios muy muy agradecida primero porque de inicio me llevó yo digo plan de Dios me llevó como suave no me asusté porque como primero era dengue y eso porque vea yo antes tenía pánico a las cosas y yo salía bien abrigada con gorro y con cubierto por todos lados y entonces el del hecho de que me hayan dicho que es dengue yo siento que me ayudó mucho a estar más tranquila como decía usted el poder de la mente ¿verdad? el ser positivo entonces decíamos nosotros pues no tenemos COVID las pruebas están negativas pues es una gripa es una gripa hay que hacer ejercicio decía mi hijo hay que hacer ejercicio igual pues sintiendo así los síntomas poco a poco poco a poco pero usted se sintió realmente mal ninguno de nosotros estuvimos así mal mal si lo más que sentimos mi esposo dice que para él la experiencia lo más fuerte fue decaimiento también no tanto como yo pero dice que él tampoco nunca había sentido eso y se cansaba así subíamos las gradas al cuarto y sí se cansaba con poco con poco cuando mi nuera cayó yo ya estoy casi pasando solo sentí el decaimiento incluso un poco ya más leve cuando mi nuera empeoró entonces me tocaba cocinar a mí yo decía ahora me toca a mí es terrible porque el mayor miedo realmente que sentía yo fue por mi esposo y por los niños por los niños porque ellos como separamos un niño de dos añitos de la mamá pero con los niños ¿qué pasó con los niños? pues tiene dos añitos el pequeño y el otro cuatro años imagínese imposible aislarnos ellos usaban mascarillas con ellos y en todo momento los papás de los niños pero estaban juntos a medianoche se les pasaba ni si se dormía y si se pasan a la cama con ellos entonces fue bastante complicado esto porque si todos teníamos miedo por los niños pero al final mire yo déjeme decirle que no sé si podía ser esa irresponsabilidad pero nosotros no le hemos hecho las pruebas a ellos pero un día uno del el pequeñito tuvo temperatura por dos días nada más temperatura en medio de cuando toda la crisis de nosotros y el segundo que es de cuatro añitos tuvo por un día tuvo diarrea y también tuvo temperatura pero solo le duró un día todo un día estuvo así con diarrea y un poco de fiebre uno dos días y desapareció entonces nosotros asumimos que eso debe de haber sido porque fue justo en medio de cuando todos estábamos enfermos pero yo solo pienso ay que como es Dios de maravilloso como amén amén como como protegió a esos muchachitos y como lo protegió a ustedes también definitivamente definitivamente yo estoy de verdad sumamente agradecida con mi señor porque vimos su mano moverse en nosotros vimos su mano poderosa mi esposo sobre todo porque todos sus hijos y yo estábamos bastante preocupados decían hay que cuidarse por mi papá todos decían eso tenemos que cuidarnos por mi papi por mi papi por mi papi y al final pues él fue el que más leve le dio podemos decirlo así fue el que más leve le dio el que mejor la pasó el tranquilo salía al jardín a refrescarse decía él entonces dice no, no, no yo no aguanto esta mascarilla y se iba al jardín a respirar y de verdad él tuvo bastante paz bastante tranquilidad y mi preocupación y mi oración fue así por él y por los niños por los niños me asustaba pero Dios Dios ha sido grande maravilloso con nosotros y me imagino Dunia que mucha oración se volcaron como nos dice el señor verdad oración permanente se volcaron en esa oración y me imagino que un montón de muchos ángeles un montón de ángeles rezando por ustedes de grupos amigos hasta las personas que a mí los conocían le cuento nosotros pues vivíamos antes en San Pedro tenemos muchas amistades allá comadres ahijadas y de todo y mi comunidad acá mi parroquia el padre Víctor el pendiente de mandarme mensajitos de mandarme mensajes de voz como seguís estamos orando y qué rico se siente ay hermana se siente rico saber que hay una comunidad unos hermanos que oran que se preocupan que están pendientes allá en San Pedro pues igual me llamaban me llamaban y me decían estamos orando sé que vas a salir sé que solo será un rato ya pasará ya vas a ver que Dios y así y mi comunidad mi gente del grupo es una experiencia de verdad de amor es una experiencia de amor porque Dios se manifiesta a través de los hermanos a través de la familia es muy 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 bueno muy hermoso saberse amado por Dios de verdad que sí amén amén qué linda palabra Dunia qué linda pero sí me maravilla esa experiencia que pasaron y con esa alegría que le está contando usted con ese amor con esa tranquilidad que está hablando después de que pasaron pues esos días cuántos días fueron pues en general desde que usted comenzó hasta que ya empezaron a sentirse bien no pues yo fui la que más me duró yo estuve casi el mes yo estuve casi el mes de hecho fui la última en salir ya negativo mi esposo fue el que primero salió ya negativo a mí me costó más ya casi a los dos meses para salir ya negativo cuánto tiempo su esposo mi esposo creo que como 40 días 42 días más o menos para salir negativo en sus pruebas pero los síntomas él mucho más rápido yo aproximadamente estuve como un mes como un mes como 22 días un poquito digamos más fuertes que a diario pero después de eso me quedó que un día me sentía totalmente bien el siguiente día sentí el decaimiento y así estuve así estuve pasó todo esto y la tengo un poco de secuelas aún aún porque me quedó un poco de ansiedad dicen que esa ansiedad que podía ser del mismo virus yo nunca he padecido de eso ni como le digo nunca tuve el mayor miedo para que me provocara la ansiedad pero sí después de esos síntomas me quedó un poco de ansiedad dolor en los hombros eso no lo sentía en el tiempo fuerte del virus pero después me quedó dolor así en mis espaldas como especie de estrés así en mis espaldas en mi cuello y mi hijo digo que debe ser secuela de eso porque a mi hijo le quedó lo mismo dolor en el cuello dolor en sus hombros en la nuca duele en la nuca entonces eso es entonces nos han dado pastillas así para relajar relajante muscular y eso nada más pero de ahí mi nuera y mi esposo totalmente bien rápido se quitó todo se quitó todo para gloria de Dios verlo para gloria de Dios amén sí es que es bueno para Dios no hay imposible amén amén y con ese amor de ustedes con esa entrega con su trabajo verdad en los medios de católicos medios de comunicación católicos siempre en suyapa medios y Dios como usted dice como que la va llevando en la mano poquito a poco porque a usted pues no le dio no tuvo tiempo de darle miedo de pensar ay señores la pandemia no tuvo tiempo de pensar sino que la llevó pasito a pasito así mismo vea que a veces sucede en las reuniones que tenemos vía Zoom retiros y el grupo de oración hemos estado reuniéndonos y cuando yo escucho cuando yo escucho a muchas personas decir ¿cómo están hermanito? ay pues gracias a Dios bien Dios me ama tanto Dios me ha apartado Dios me ama porque no me ha dado el virus Dios me ama porque no hay y entonces yo me río porque yo digo y yo entonces a mí no me ama a mí no me apartó y al contrario sabe que yo puedo experimentar una paz después de esto siento tranquilidad yo no tengo miedo de ir a la calle y no porque yo sé que puedes haber reinfección y eso pero a la vez mi cuerpo mi vida mi pensamiento están en paz entonces yo eso yo digo que no tiene precio yo salgo salgo y estoy tan relajada tan tranquila y todos en casa nos sentimos así hemos compartido eso y nos sentimos así entonces que antes de darnos el virus no no sentíamos eso teníamos un poco de miedo y aquel gran cuidado grande de no tocar esto de no me explico y ahora yo puedo experimentar esa paz yo puedo experimentar esa paz entonces yo ahí veo también la mano de Dios la mano de Dios Dios ha estado ahí grande con nosotros así como el tema la mano sanadora de Dios en este tiempo Amén Dunia nos estamos acercando al momento de despedirnos y quería pues un mensaje final para nuestra querida teleaudiencia para que se inyecten de esa fe que tiene usted de ese ánimo y que no tengan miedo que no desfallezcan que sigan adelante Amén nosotros oramos mucho como le decíamos nosotros oramos tenemos un grupo de oración que se llama Belén meramente familiar con mis hijos y mi nieto y solo les cuento algo muy bonito en una de las oraciones pedíamos por los enfermos de la COVID y mi nieto de cuatro años miró al cielo por la ventana de la sala donde estamos orando y le dijo Señor llévate ya ese virus móntalo en un cohete y llévatelo lejos nosotros en medio de la oración nos reímos y esto es fe hermanos esto es fe esto es grandioso así que ánimo no estamos solos Dios está con nosotros Dios nos ama todo lo que pasa sucede por algo algo tenemos que aprender de esto creo que después de esto vendrán cosas grandes que vamos a vivir yo estoy animada en una forma de predicar hoy desde la casa con la familia una forma de encontrarnos con los hermanos que es totalmente diferente a través de los medios así que tenemos que aprovechar todo esto todo esto es nuevo es grandioso porque Dios se sigue moviendo en su pueblo Dios nos ama amén muchas gracias muy hermoso mensaje muy hermoso gracias Dunia ha sido un placer tenerla con nosotros y estamos seguros pues que nos vamos a reunir pronto y seguiremos platicando sobre ese poder del Señor esa como Dios nos saca de cualquier situación y que no debemos de tener miedo gracias Dunia muy amable encantada bendiciones amén amén igual nos despedimos muy contentos y llevando esas grandes lecciones de amor de fe de esperanza guardándolas así como hacía Jesús que Jesús de la mano de María andaba con él con ella para arriba y para abajo siempre con ese amor y María cuidándolo y viendo todas las cosas de Jesús y todas esas cosas las guardaba la Virgen María para luego meditarlas en su corazón así nosotros también hemos aprendido hoy muchas cosas de nuestra amiga Dunia y pues que Dios nos ilumine en nuestras decisiones y hay que cuidarse muchísimo sigámonos cuidando porque no estamos solos y Dios de la mano nos toma y María nos acompaña y con el programa en sus palabras Dios es fuerte le decimos hasta la próxima ¡Gracias!